En medio de la oscuridad de la noche de este martes, una menor recién nacida fue enterrada por sus familiares. Ellos aducen una supuesta negligencia médica en la principal sala de atención de labor y parto del Hospital General del Sur. Su madre ha dado declaraciones de este difícil momento. Sí, no, primer parto normal. ¿Cuánto tiene usted, güey? 36. ¿Y es su primer parto de manera normal? Sí, de manera normal. ¿El control suyo cómo lo llevó? En Ciudad Mujer. Ahí llevé el control y de ahí me trasladaron al hospital. El doctor Misael Álvarez me atendió en la clínica, ahí en la clínica en la que él trabaja, él estuvo ahí. ¿Y nunca le dijo que su embarazo tenía complicaciones? No, cuando yo llegué donde el doctor, a la clínica, dejó con mi mamá, que fuimos, y me dijo que no, que yo estaba bien y que incluso tenía líquido y que mi niña estaba bien. ¿Cómo detectan el problema del parto en la sala cuando da luz usted, no hay ningún inconveniente? ¿O le notificó algo a la enfermera, al médico? No, en el momento no. ¿No le dijeron nada? No. ¿Parió de manera normal? Parto normal, le puedo mostrar la panza si quiere, dijo, que no ando herida, dijo. No, 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 no ando señas de herida como otras que quedaron, dijo, con la semejante, dijo. ¿Y el personal nunca le dijo a usted nada en el momento de su hija? No. ¿Nunca le dijo nada de que había nacido con algún problema? No, sí, mi niña nació llorando. Mi hija nació bien. El problema fue después, cuando la llevan a limpiar o a bañar, que la llevan a cambiar, que será que me la dejaron caer y eso le afectó el cerebro. ¿Ustedes aducen que es eso? Sí. ¿Es la única solución que puede encontrar la muerte? La única solución. ¿Y el hospital no le dijo nada a usted en ningún momento? No, cuando yo adentraba o mi esposo a querer ver la bebé o quererla tocar, solo nos la permitían verla de largo, pero ya acercarnos a quererla tocar, a abrazar, no podíamos. ¿Y no podíamos? ¿Nunca hacía que no la estuve en sus brazos? Unos minutos cuando nació, que nació llorando, me la puse en unos minutos. Y ahí ya la llevan a cambiar, a limpiar y... ¿Y después no la golpearon? Y ahí me la llevaron otra vez a la camilla, ajá, pero ella ya iba, dijo, ya me la habían dejado caer, mentira. ¿Usted igual no sintió, o como no la pudo tocar, no en el momento, después, en qué fecha o en qué día pudo haber tenido el golpe? ¿Por eso no la miraban? Fue el sábado en la noche. El padre de la menor asegura será la justicia divina que se encargará de este lamentable hecho. Y nos decían que esas salas, las que están ahí de asistentes, las enfermeras, que allí era una sala prohibida, que no deberíamos estar nosotros como familia. Pues de ahí vienen y nosotros queríamos investigar, verdad, si mi esposa ya había tenido. Pues nos dijeron que sí, que ya había tenido. Resulta que una enfermera de ahí del hospital nos dio una foto de una bebé que no es la de nosotros. Nosotros alegres, verdad, pensando que sí, que ya había tenido, pero al darnos cuenta nos percatamos que no era la bebé de nosotros. ¿Cómo hacen ustedes esta versión que no es la bebé de ustedes? Porque la bebé, nosotros habíamos entregado una ropita roja y la bebé es una niña. Y la que aparece en la foto es un varón, verdad. Entonces, ya a los... ¿Cuándo se dan cuenta ustedes de esto? A los minutos, después de que ellos nos salen afuera, a la parte de afuera, verdad, y nos dicen que ya mi esposa había tenido... ¿Cuándo tuvo ella? Ella tuvo el 30, el sábado 30. ¿Sábado 30? Sí, a las 7 de la noche. Después nosotros nos vamos al otro lado, de la parte que queda por... ¿Sí? Supuestamente ya alegres porque ella ya había tenido. Cuando nos percatamos y nos avisan que la bebé había salido con un problema y que la tenían en UCIT. Entonces digo yo... ¿Cuándo les dicen eso? ¿El mismo sábado en la noche? El mismo sábado en la noche, pero a los minutos, casi a los 30 minutos después. Entonces nosotros nos fuimos y no nos querían dejar que ingresáramos a la sala, porque dicen que es una sala prohibida. Pero si ustedes se percatan, la bebé tiene un politraumatismo en su cerebro. ¿Cómo lo saben ustedes? Porque nosotros tocamos la cabecita de la bebé y sí tiene todo el cerebro quebrado. Aguadito. Aguadito, sí. Para la abuela de la recién nacida, todo está envuelto en un velo de misterio. Hasta le di mi celular a una doctora que le fuera a tomar fotos para conocerla y no lo hizo. No lo hizo, entonces regresamos. Entonces le dije yo no me salgo de acá. Y así fue como llevé mi hija con otro de los enfermeros de esos que la llevan en camilla, en silla de ruedas. Sí, a puerperio. Ah, ok. Cuando ya estaba ubicada allá, dijimos a buscar la bebé, fue de balde. Tan delicados que no nos dieron permiso. Tiempo después, podía entrar una vez al día a verla solo los padres, la mamá y el papá. Pero les ponía la bata azul, mascarilla, pero prohibido tocar simplemente la orillita de la cunita donde está. Ahora nos damos cuenta cuál es la delicadeza que tenían. La razón es que como ellos mismos la habían golpeado o le pegaron, qué sé yo, solo Dios sabe. Y que tiene abierto todito el cerebro desde acá hasta acá. Cerebro. Entonces entendemos que por eso es que no daban lugar que la tocaran. Hasta ahorita nos dimos cuenta de eso. Es lo que la observamos. Es lo que puedo decir. O sea, que ella murió prácticamente desde el sábado y se las entregaron hasta ahora. El sábado murió y la tenían así, nos estaban engañando. Nos estaban engañando. Para que ustedes no actuáramos. Sí, no actuáramos, sí. Y de esa misma manera han salido los otros. El día de hoy salieron seis. Sí, hoy. Y otra cosa que quiero declarar al público en general, que dicen las haciadoras que ahí no puede entrar nadie. ¿Y por qué no pueden entrar las haciadoras hacia esa oficina, esa sala? Algo tienen... ¿Y ellas pueden entrar? No, no pueden entrar, dice. ¿Algo esconden? Algo esconden. ¿Algo esconden? ¿No puede entrar con celular? ¿Con celular? Con celular no se puede entrar tampoco. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá los revisaban bien, se llevaban celular. ¿Para no...? ¿Qué oculta? Para no tomarle fotos, para no grabar nada. ¿Su nombre, señor? Marlenes Alvarado. ¿Qué decirle a quien puede haber estado involucrado en la muerte de su mujer? Que se lo dejo a Dios. Yo de mi parte soy cristiana. Y que Dios va a hacer justicia. Ellos son padres, son madres, van a ser abuelos. Y aquí se pagan todas las facturas, una por una y más grande que la que hicieron con mi nietecita. Serán ahora las autoridades judiciales y de investigación que tendrán que determinar la causa y manera de muerte de esta pequeña en el Hospital General del Sur. Con imágenes de Joel Gómez, soy Cristian Escaño, para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión.